Bueno, vamos a compartir ahora algunas despedidas que se han manifestado a través de redes sociales. Hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Ságer, escribió Gracias Fabriciano por el legado cultural y humano. Hay partidas que nos dejan el alma herida y vacíos que nunca se volverán a llenar. Así nos sentimos tras la muerte de Fabriciano Gómez, escultor e ícono cultural insuperable de nuestro Chaco querido. Muy bien, seguimos con repercusiones en redes sociales. Esta vez el gobernador Jorge Capitanich, a través de su cuenta oficial de Twitter, siento un dolor inmenso por la partida de Fabriciano Gómez, un chaqueño que supo plasmar en su arte nuestra cultura y nuestros valores. Su legado quedará eternamente entre nosotros. Mis condolencias y un fuerte abrazo a su familia y seres queridos. Hasta siempre, tuiteaba el gobernador de la provincia, quien más abajo hacía alusión a los tres días de duelo provincial por el fallecimiento y la muerte de Fabriciano Gómez. Seguimos con más repercusiones de redes sociales, esta vez Cultura de Nación. Lamentamos la muerte del artista Fabriciano Gómez, reconocido escultor chaqueño, destacado por organizar la Bienal de las Esculturas en Resistencia. Acompañamos a sus seres queridos en este doloroso momento es el tuit de Cultura de Nación, junto a una bella imagen, en donde se lo ve a Fabriciano Gómez, allí en las instalaciones del Parque del Domo del Centenario, con una de las esculturas más emblemáticas de la ciudad. Bueno, pasamos al tuit del gerente de Canal 9, Alejandro Rubió, lo que también escribió. Tuvimos los chaqueños la maravillosa felicidad de conocerlo, grabarlo en nuestros ojos y sentirlos en nuestro corazón. Para los que amamos el arte Fabriciano era eso explícitamente. Fabri es curador eterno de nuestra savia cultural. Él nos enriquecía, nos daba una vida llena de maravillosos detalles. Capaz su alma hasta tenía siluetas, quizás hasta ese día. Te quiero tanto Fabriciano. Escribía Alejandro Rubió, junto a estas imágenes que estamos viendo, de Fabriciano trabajando en alguna de tantas esculturas que ha realizado para el Chaco. Chaco.